Dragos Dogma 2 Y nos permite el atrevimiento de compararlo con Baldur's Gate 3 Somos el Arisen, el elegido del dragón Y tenemos el objetivo de hacernos lo suficientemente fuertes para darle caza antes de que destruya el mundo Y por tanto, también el Sobran, el soberano de Vermun, reino de los humanos Pero otra persona afirma ser el Arisen Lo que pone en peligro nuestra propia existencia Por lo que deberemos desentrañar este misterio Así se presenta una historia de fantasía medieval donde no faltan las conspiraciones Las disputas de poder y los conflictos entre naciones Pero lo que al principio puede parecer una historia que se cocina a fuego lento Realmente es un argumento que no termina de despegar Es una trama carente de momentazos que no logra entusiasmar Si necesitas que los juegos de rol tengan un fuerte componente narrativo explícito Probablemente este título no sea para ti Porque lo que quiere la obra de Capcom es que vivas tu propia historia Esto se aprecia en muchas partes del juego Pero sobre todo en el hecho de que no distingue entre misiones principales y secundarias Que nunca están marcadas en un mapa que vamos completando mientras exploramos Más allá de la misión inicial El resto lo descubriremos conforme nos asalten personajes en las ciudades Conversamos con sus habitantes o descubrimos cierto objeto Es una decisión tomada a conciencia para sorprender Porque un encargo en apariencia sin importancia Puede mezclarse con la historia O con otras peticiones O con algún personaje misterioso que encontraste hace tiempo Son misiones que te dan la información justa Que casi nunca te explicitan lo que debes hacer Y con frecuencia tampoco el destino Es una aventura estimulante porque no te lleva de la mano Sino que te invita a razonar y a probar distintas soluciones posibles Suele haber distintas maneras de obtener un objeto requerido para una misión Se pueden crear falsificaciones de elementos valiosos para un encargo Siempre hay varias opciones para llegar a cierta localización Y hasta existe la posibilidad de revivir a personajes importantes Incluso se puede avanzar en la historia habiéndose saltado acontecimientos clave Que en cualquier otro juego serían obligatorios Esta falta de dirección y la libertad casi absoluta Conlleva que en ocasiones Uno se queda atascado en una misión sin saber cómo proseguir Pero hay mecanismos para apaciguar estas situaciones Al final lo que quiere y consigue es que vivas tu aventura Es una historia que vive con independencia en un mundo que no gira alrededor de ti Sino que eres tú el que te sumerges en esta simulación Porque este entorno es más que un mundo abierto sin pantallas de cargas de ningún tipo Es más que un escenario grande con ciudades complejas y muchísimas cavernas Es, como decíamos, una simulación que se percibe viva gracias a la inteligencia artificial Y a los sistemas de físicas Y es, también, un mundo que quiere ser recorrido Hay un sistema de carretas de bueyes para llevarte de puntos muy concretos a otros Pero no es seguro El viaje se puede interrumpir por el ataque del enemigo Lo que ocurre casi siempre El viaje rápido como tal es muy limitado Hay alguna ciudad o aldea con cristales transportadores Y también existen muy poquitas piedras transportadoras que podemos colocar donde nos plazca Pero para usarlos necesitamos unas piedras escasas que se gastan tras su uso El mensaje está claro Quiere que andes una y otra vez por sus caminos Te anima a perderte A que te fijes en esas estatuas que apuntan a algún secreto Y a que te ocurran un montón de cosas que no están predeterminadas Pero con cuidado Cuando llega la noche de las más oscuras que hemos visto jamás en un videojuego El mundo es aún más peligroso Por lo que es recomendable buscar una hoguera en la que acampar O una posada en la que descansar Algo necesario para restaurar la vida máxima Siempre teniendo en cuenta que el paso del tiempo puede afectar algunas misiones No es un juego en el que por salirte del camino Te vayas a encontrar un montón de misiones secundarias O de personajes interesantes ocultos Que también los hay Sino de descubrir por ti mismo De localizar lugares increíbles por los que la historia principal no te lleva De adentrarse en cuevas que de repente son mazmorras intricadas De conseguir tesoros De obtener por casualidad un objeto que alguien te había pedido hace 20 horas Pero sobre todo es un juego de combates épicos e inolvidables El sistema de combate hace cambios, mejoras y ampliaciones al del primer Dragos Dogma Pensad en el peso y en los ritmos de un Monster Hunter Pero con más agilidad Y con cierto toque de hack and slash Aunque esto varía mucho dependiendo de la vocación escogida Al crear a nuestro Erisen, con uno de los editores de personajes más completos que hemos visto Elegimos su vocación Luchador, arquero, ladrón o mago Y a lo largo de la aventura podemos descubrir 6 más Cada una de ellas muy diferentes Se motiva a cambiar varias veces de vocación No solo para ofrecer variedad en los combates Sino también porque conforme subimos del nivel de las vocaciones También obtenemos capacidades que se pueden seguir equipando al cambiar de vocación Por lo que tras probar varias Podemos diseñar personajes muy especializados Pero al empezar la partida no solo creamos a nuestro Erisen Sino también al peón principal El título te hace sentir como si estuvieras jugando en cooperativo con estos personajes controlados por la máquina Que hacen de todo según su personalidad Recoger recursos, fabricar objetos, darnos pistas de secretos ocultos en el mundo Guiarnos en nuestra misión y por supuesto participar en los combates También llevamos dos peones adicionales Lo que da lugar a crear combinaciones de clases interesantes Que reclutamos entre los que nos encontramos por los caminos O los que están disponibles en las piedras de falla Algunos están fabricados por la máquina Pero la mayoría son los peones principales de otros jugadores Así se crea una especie de multijugador asíncrono colaborativo Si otro jugador ha descubierto un secreto que tú no Su peón lo conocerá Si ese peón se ha enfrentado alguna vez a un monstruo que tú no Conocerá sus puntos débiles Cada peón tiene además especializaciones concretas Y algunas de ellas son muy pero que muy útiles Que el combate sea tan divertido y estimulante se debe también al bestiario En este mundo combatimos a multitud de criaturas Cada cual con sus particularidades Trasgos, arpías, saurios, lobos, bandidos, zombies y otros tantos enemigos que nos rodean Se abalanzan contra nosotros, nos lanzan objetos del escenario, nos paralizan o envenenan Y en ciertos casos se coordinan entre sí Pero, por supuesto, su seña de identidad está en las bestias gigantescas Cíclopes, grifos, quimeras, guerreros espectrales, dracos y otros adversarios enormes Protagonizan combates intensos en los que podemos escalar por ellos para alcanzar sus puntos débiles O para romperles partes para impedirles hacer ciertos ataques No son mini jefes que aparezcan en puntos concretos Sino especies que viven en este mundo y que pueden asaltarnos en cualquier momento E incluso pelear entre ellos si se encuentran Que estas enormes bestias habiten el mundo del mismo modo que los enemigos más pequeños Y los personajes no jugadores Y que todos ellos interactúen con las físicas y los sistemas de la simulación Es lo que genera momentos increíbles continuamente Que un minotauro pueda asaltar una ciudad Que en medio de una batalla contra un golem pueda aparecer una quimera Que un ogro nos lance a los trasgos que han salido de su escondite Que un cíclope se tropiece y se quede formando un puente entre dos riscos O que un grifo salga volando con nosotros encima y nos lleve a zonas del mapa que ni siquiera habíamos descubierto Puede parecer una exageración, pero no lo es Dragons Dogma 2 nos ha dado con sus combates Algunos de los mejores momentos que hemos vivido nunca en un juego de acción Pero no todo es fantástico El bestiario es menos diverso de lo que nos gustaría El mismo sistema de físicas que posibilita que las flechas mágicas reboten Que el fuego se extienda en el aceite Que ciertas estructuras se puedan derribar O que un peón pueda coger en brazos a otro para traerlo a nuestro lado y que lo revivamos A veces falla, provocando momentos frustrantes De hecho, el comportamiento de los peones es complejo y admirable Pero también errático Pierden su camino, colisionan entre ellos y con otros personajes Interrumpen su camino y sus frases se repiten constantemente También se puede señalar el control impreciso cuando estamos escalando un monstruo O un sistema de peso que nos hace estar en los menús gestionando el inventario más de lo que nos gustaría Son fallos que hay que comentar, sí Pero que no evitan que la sensación que queda tras las aproximadamente 40 horas que vais a tardar en darle una primera vuelta Es que acabamos de vivir una de nuestras mayores aventuras En la que hemos protagonizado algunas de las secuencias de acción más espectaculares que nos ha dado este medio Y en un mundo abierto que se percibe vivo y sistémico como pocos Un juego así, en sus tripas, tiene que ser un logro técnico encomiable Sin embargo, en lo que se aprecia a simple vista es áspero Por momentos es muy sorprendente Con una dirección artística fotorrealista donde brilla el diseño de vestuarios y de las bestias La naturaleza y la frondosidad de la vegetación La distancia de dibujado y las construcciones majestuosas La calidad de las texturas Y las situaciones absolutamente espectaculares En las que en pantalla se juntan un puñado de personajes atacando a varios monstruos enormes Utilizando hechizos con un montón de partículas Pero el rendimiento es irregular En PlayStation 5 apunta a los 30 fotogramas por segundo Pero de manera muy frecuente la fluidez es inferior Sobre todo en las ciudades y en los momentos en los que se agolpan varios enemigos grandes Esto no nos ha impedido disfrutar del juego ni seguir la acción Pero hay veces en las que el caos intrínseco a ciertas situaciones Con todos los efectos que se desatan en pantalla Unido a las bajadas de rendimiento afectan negativamente a la experiencia Si bien es lo más grave, no es lo único negativo en lo visual Las caras de ciertos personajes, incluso de algunos principales Y sobre todo sus animaciones, parecen de hace varias generaciones Al igual que sucede con la manera de presentar las conversaciones Por cierto, también nos ha impactado con lo extendido que está actualmente el uso del HDR Que algunas escenas cinematográficas muy concretas no estén adaptadas Lo que provoca que la imagen en estas secuencias parezca quemada De lo que no tenemos queja alguna es del fantástico trabajo sonoro que se ha hecho aquí Te maravillas pongas donde pongas la oreja La banda sonora es épica, emotiva o emocionante cuando lo necesita Aunque casi siempre está en un segundo plano Dando empaque a la increíble ambientación sonora de este mundo Por otra parte, el doblaje al inglés de los personajes importantes es más que correcto También hay voces en japonés que, en nuestra opinión, pegan menos con esta ambientación Y los textos están perfectamente localizados al español Dragos Dogma 2 es un juego de rol y acción diferente y muy estimulante Tal como lo era el primero Sobre el que este construye y evoluciona exponencialmente en todos sus aspectos Es un título que quiere que vivamos nuestra propia aventura Por lo que nunca nos lleva de la mano y nos da casi siempre distintas maneras para completar sus misiones Esa libertad también se ve en el diseño de su mundo abierto Sin un mapa lleno de iconos y que incita a la curiosidad del jugador Un mundo, por cierto, sistémico Donde las físicas y la inteligencia artificial de los personajes y los enemigos Generan un montón de momentazos espontáneos Sobre todo en los combates, constantes y divertidísimos Especialmente cuando hay monstruos gigantes implicados Y muy personalizables gracias a los geniales sistemas de vocaciones y peones Hay que señalar los fallos de rendimiento Un bestiario algo limitado y un apartado visual con sus luces y sus sombras Pero al final son detalles menores en un título que nos ha hecho decir en alto varias veces No me lo puedo creer Un título tan sorprendente que te enseña a esperar lo inesperado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gracias.